Buenos días, bienvenido a un vídeo más de PinedaAr Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Vamos a hablar de este tutorial 2 de cómo pasar lista en Google Meet En esta ocasión, utilizando esta otra extensión de Google Meet Comenzamos Aquí tenemos la extensión con la cual vamos a estar trabajando Vamos a ver cómo usarla Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador Vamos a escribir el nombre de la extensión Vamos a ir a la página principal Esta es la extensión con la cual vamos a estar trabajando Vamos a darle a añadir a Chrome Añadir Vemos que aquí ya se nos instaló el complemento Vamos a irnos aquí Aquí aparece el complemento Le vamos a dar clic en la chincheta para poderlo fijar Configuración Cada vez que abramos un Meet Nos va a aparecer una ventana flotante Con ciertas indicaciones Bueno, aquí vemos ciertas indicaciones del fabricante Y vamos a ver cómo vamos a utilizar esta extensión Esto es importante porque muchas veces el fabricante hace actualizaciones Buscamos el icono de configuración Y que se encuentra aquí en la parte de abajo es este Lo vamos a configurar Nuestras listas de clases A darle clic Se nos despliegan algunas opciones para seleccionar Aquí dice mis clases Mi número de estudiantes Añadir nueva clase Y aquí tenemos más opciones Eliminar Aquí tenemos mis clases Vamos a crear la clase Inclusive aquí le podemos poner el nombre a la clase Si vemos ya está aquí Esto nos va a permitir tener el control de la clase Ver cuántos alumnos se conectan A qué hora se conectan Cuándo se desconectan Cuánto tiempo están conectados Vamos a añadir otra clase Para el caso de los que Los maestros que tienen más materias Ya está aquí en mirada la clase Siempre podemos modificarla Si queremos corregir Con este lápiz Lo podemos evitar O si por ejemplo Quisiéramos borrarla Ya no lo van a ocupar Tenemos aquí para poderla quitar Ya se ha quitado esa clase Vamos a volver a añadir otra clase Al entrar a la clase o antes Debemos irnos aquí para seleccionar El listado o la lista de la clase En la cual vamos a estar trabajando Aquí nos da otras opciones Aquí nos da otras opciones Como festealar Nuestra historia Y la inicial Muy bien Seleccionamos la clase Cerramos Y vemos ya está aquí Activa la clase Activamos la clase Y aquí Y aquí Y aquí le damos a añadir Ya sea Le mandamos el enlace O mandamos el código de la reunión Y empezar a unir a nuestros alumnos Y generar los ejercicios Muy bien Voy a añadir otro equipo Para empezar a generar la lista Si vemos aquí Ya me aparece La otra persona Que se acaba de unir A la hora que se unió Para que nosotros veamos Como podemos generar esta lista Y así Todos van a ir apareciendo En nuestra lista Conforme se vayan Uniendo a la clase Muy bien ¿Qué más puedo hacer En esta aplicación? Bueno Puedo posicionar el nombre Poderlo editar Si yo quiero Poderlo editar Y así lo puedo hacer Con cada uno De los participantes Puedo moverlo En un nombre consecutivo Puedo hacer varias cosas Una vez que ya ha terminado Mi clase Hay una orden de asistencia Esta se descarga Este archivo de Excel Le doy a abrir Para que veamos Como está Muy bien Ya tenemos aquí Nuestra evidencia En formato Excel Aquí vemos Aquí van a aparecer Todos los alumnos Que estuvieron conectados En la clase La hora que se conectaron Y la hora que salieron El tiempo que estuvieron Y bueno aquí El número En este caso El número 1 Aquí es donde les decía Que en la configuración Ahí lo podían modificar Para ponerle el número De lista De que Ya es opcional Muy bien Vamos a cerrar la clase Ya se desconectaron Los alumnos Le damos Finalizar clase Y nos va a aparecer Esta leyenda Finalizar la llamada Vamos a descargar Nuestra lista De asistencia Y ahorita vamos a verificar Que sea efectivamente La que Nosotros generamos Tenemos aquí Ya nuestra asistencia Si vemos La diferencia Entre la otra Que Capturamos antes De finalizar La clase Si vemos aquí El tiempo Que permaneció El alumno Y es mayor Y hay un mayor Porcentaje de tiempo Porque ahí nos va a decir Efectivamente Cuánto tiempo Estuvo el alumno Conectado A qué horas Finalizó nuestra clase De esta manera Ya tenemos Nuestras evidencias